De mi juego yo tengo los dados, van a ver como gana un soldado Yo vengo del barrio y estoy en el norte y del norte pa' to' los condados Si me cuelo me quedo en mi lado, par de panas medio interesado Pero no estoy solo, yo estoy con Dios que me ama con to' y mi pecado De mi juego yo tengo los dados, van a ver como gana un soldado Yo vengo del barrio y estoy en el norte y del norte pa' to' los condados Si me cuelo me quedo en mi lado, par de panas medio interesado Pero no estoy solo, yo estoy con Dios que me ama con to' y mi pecado De mi cama me paro porque pa'l dinero yo no tengo miedo a morirme Yo vengo del barrio sin hacer lo malo pero no sé cuándo voy a irme Buscando el legado, mi nombre es la tierra, no van a poder destruirme Mami me dijo anda firme, yo no voy a parar hasta que firme Yo estoy aquí esperando mi turno hasta que me pasen la bola La familia no se deja sola, los códigos nunca se violarán Ustedes viven de payola, buscando sonido por tola Y yo busco sonido en consola, ellos se quedan en la cola Yo estoy aquí esperando mi turno hasta que me pasen la bola La familia no se deja sola, los códigos nunca se violaran. Ustedes viven de payola, buscando sonido por tolas. Y yo busco sonido en consola, ellos se quedan en la cola. De mi juego yo tengo los dados, van a ver cómo gana un soldado. Yo vengo del barro y estoy en el norte, y del norte pa' todos los condados. Si me cuelo, me quedo en mi lado, pa' le pana me dio interesado. Pero no estoy solo, yo estoy con Dios, que me ama con todos mis pecados. Ahora estoy enfocado es pa' yo cantar, y lo que tengo por dentro lo voy a expresar. Lo que no tengo tiempo es pa' yo confiar, lo que nunca me dieron la mano. Como una ducha se van a vaciar, porque por dentro está lleno de maldad. Ustedes nunca quisien apoyar, ustedes no fueron mi hermano. De mi juego yo tengo los dados, van a ver cómo gana un soldado. Yo vengo del barro y estoy en el norte, y del norte pa' todos los condados. Si me cuelo, me quedo en mi lado, pa' le pana me dio interesado. Pero no estoy solo, yo estoy con Dios, que me ama con todos mis pecados. De mi juego yo tengo los dados, van a ver cómo gana un soldado. Yo vengo del barro y estoy en el norte, y del norte pa' todos los condados. Si me cuelo, me quedo en mi lado, pa' le pana me dio interesado. Pero no estoy solo, yo estoy con Dios, que me ama con todos mis pecados. Si, si, si mu none, pa' todo. No. Gracias por ver el video.